Chiquitriques Sienta a bailar conmigo Muriendo al cuerpecito Canta de gordita Sienta a bailar conmigo No tienen太 maravilloso Mangel es un millón Mangel es que los sacanudidos Mangel es que los sacanudidos Chiquitriques 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 Mangel es que los sacanudidos Chiquitriques Mueve mami, 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 m Ándale gordita Ándale gordita Venga a usar conmigo Me llamo a cortecito Ándale gordita Vine a bailar conmigo Me llamo a cortecito Huele, mami, mami, mami Mami, 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 mami Ven a bailar conmigo Voy a su pepecita Ándale gordita Ven a bailar conmigo Voy a su pepecita Vuelve, mami, 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 mami Huele, 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 chiqui, triqui Vuelve, mami, mami, mami Vuelve, huele, huele, chiqui, triqui Hueve mame, 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 hueve mame, mame, hueve mame, hueve, hueve mame, chiqui, chiqui, chiqui. Hueve mame, mame, vame, hueve mame, mame, hueve mame, hueve mame, chiqui, chiqui. ¡Ahora de los amigos! Por favor, de bajarse de las cocinas, por favor. De bajarse de las cocinas, por favor. ¡Para la bienvenida! ¡Máscúralo! ¡Siguimos, siguimos, sigimos! Con la segunda con más de la música Para todos ustedes, a los amigos Cuentan bien la pista de baile Y a pasar lo bonito Pasan toda la pista de baile Y a ver cómo hacer Ok, vamos a ir con la segunda con más música Y para todos ustedes, para todos los que están bailando Los que están gozando Arriba de los amigos, de los cimientos, los visitantes Sean bienvenidos en esta oportunidad De la noche, estamos por acá Hasta las 3 de la madrugada Gracias a Celestina Cici y a los amigos Colaboradores de Estados Unidos Para los que patrocinaron también A Flota Azucena, a Santo Delatroz Y para todos los grandes amigos Acá de Los Cimientos Tres Cruces Primo Marvin Para todos los que están bailando De la pista de baile A seguir gozando y disfrutando música Siempre con la sabrosura de los hermanos Gutiérrez Y a través de las diferentes Provisiones Los diferentes medios de comunicación En esta hora de la noche, señores Gente de la calle Los Cimientos Tres Cruces Eso Y a cosas que ha dicho Entonces sigue Conflaciendo Gomas Conflaciendo Gomas Conflaciendo Gomas Eso Ok, entonces Vamos a seguir con la tienda Con más de la música Vamos a ir para Ángel Mario Ahí también para Alex Turriel Se lo siente siempre Para Antony Ruiz El Gomento Trabieso Ahí también para Pedro Pérez Para Pedro Riel Desde la Unión Americana Se lo siente siempre Vamos a seguir con la tienda Con más de la música Siempre con la orquesta La sabrosura Para todos ustedes Los amigos Y unidas Que se encuentran Visualizándonos A TV de los medios También para John M.P.A. Y para John Alexander Y para Yo soy para Andy Alexander Reguía Claudia Americana La sala de música Charinga Sí señor ¡Hey! 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 Adelante El Camino De Gallegas de Santa Rosa En la radio La sala de música Charinga ¡Suscríbete al canal! 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 Gran baile en Ángeles de Alabama Linará, Darío, Bouchiká y Comiteras De la plaza, por primera vez, Pablo Ruiz Y son mejor que el pan, mantén el tesoro Y son mejor que el pan, mantén el tesoro ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no me gusta eso? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no me gusta eso? Los amigos, allá en el TNT ¡Uy! Con el sol calmar, mantén el tesoro Y son mejor que el pan, mantén el tesoro ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no me gusta eso? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no me gusta eso? ¡Ay, amor! ¡Ay, cintito! ¡Ay, ojito! Amor 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 No te mayas, amor Por favor, es lo mío Díte que eres amor 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 Amor, no cometes amor Lo que yo estoy sufriendo Y te aleja el sabor Yo porque estoy sufriendo Amor, no cometes amor Yo voy a morir, así que alejas Yo voy a morir Cuando tú regreses Yo estaré aquí Yo estaré a mi tumba Pero no por ti Así que alejas Yo voy a morir Así que alejas Yo voy a morir Cuando tú regreses Yo estaré aquí Yo estaré a mi tumba Pero no por ti ¡Ea! ¡Ay amor! Ahora sí que alejas Yo voy a morir Cuando tú regreses Yo estaré aquí Yo estaré a mi tumba Pero no por ti Ahora sí que alejas Yo voy a morir Ahora sí que alejas Yo estaré aquí Yo estaré a mi tumba Yo estaré a mi tumba Yo estaré aquí Ya estaré a mi tumba Pero no por ti ¿Qué? Cuando tú regreses Pero no por ti Yo estaré a mi tumba Yo estaré aquí Y yo estaré a mi tumba Pero no por ti S Luis